No, es que los metiste volteados, así, no. Ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jajaja! ¡Ahora ponlos! Mi candolera. ¿Te ayudo? Allá. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, el bebé ya sabe! Ten. ¿No los quieres? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Se cayó Elita! ¡Ni se va a levantar solito! ¡Bravo! ¡Aplauden, Aplauden! ¡Bravo! ¡Se cayó solito y se levantó solito! ¡Ja, ja, ja! ¡Te estoy grabando! ¡Qué guapo! ¡Te subo ahí! ¡Ya nos vamos por tu abuelo! ¡Se nos va a hacer tardita! ¡Uy! ¡Si suena! ¡Jajaja! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, Di, gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 y cuidado lo voy a poner aquí y aquí está el otro y el otro está ahí adentro te ves bien guapo ya se te quitó tu almohadazo aquí te dio este almohadazo y ya no está quedaste bien guapo peinado ahí andale, ya se atoró bien así no, así da también, dámelo pues, lo voy a poner sí bravo aplaudita bravo jejeje jejeje sí, se cayó no, tú díaz ahí y y y y